Permítanme mostrarles una manera rápida y sencilla de desactivar las funciones de llamada de emergencia SOS en su iPhone. Las llamadas de emergencia son útiles cuando las necesita, pero a veces no queremos que estén activadas todo el tiempo. Para desactivarlas, primero busque y abra la aplicación de configuración. Una vez que esté dentro de ella, desplácese un poco hacia abajo y luego, aquí cerca del centro, verá SOS de emergencia. Elija esta opción. Aquí verá todas las diferentes opciones de emergencia. La primera opción le permite hacer una llamada de emergencia presionando y manteniendo presionado el botón lateral y cualquiera de los botones de volumen. Le permite saber que en ciertas regiones es posible que aún deba especificar un número de servicio de emergencia para marcar. La siguiente opción es llamar con cinco pulsaciones de botón. Y nuevamente, activa la llamada de emergencia después de presionar rápidamente el botón lateral cinco veces. Con ambas opciones, habrá una alarma que le permitirá saber que está a punto de realizar una llamada de emergencia. Pero debajo de las dos primeras opciones, hay una opción llamada llamar silenciosamente. Cuando tengas esta función activada, podrás seguir haciendo llamadas de emergencia, pero no verás ninguna alerta de flash ni escucharás esas alarmas. Para desactivar por completo las llamadas de emergencia en tu iPhone, solo asegúrate de que las tres opciones superiores estén desactivadas. También verás el botón lateral. También verás el botón lateral.